Anoche, domingo, aproximadamente a la medianoche, ocurrió un accidente que involucró únicamente a un Volkswagen Gol, bueno, conducido por un joven que sería del servicio penitenciario, que bueno, tuvo un despiste y terminó incrustado contra el local de Farmacity. Todavía no ha trascendido mucha información, pero según lo que nos cuentan testigos oculares presenciales del momento del accidente de este siniestro, los jóvenes viajarían alcoholizados y el dato curioso, si me permite, Colin, me acompaña con la cámara, vamos a observar acá que después del accidente, desecharon en este container las bebidas alcohólicas que llevaban adentro del vehículo, como vemos, llamativo, ¿quién tira una cerveza cerrada? Podríamos deducir que viajaban en el vehículo con esa cantidad de alcohol y bueno, descartaron para evitar así los peritos de la policía.